Yo creo que acá hay cuatro puntos concretos. Hay la inquietud del tema laboral, de mano de obra calificada, no calificada, futuro de creación de puestos de trabajo, es algo que tengo que revisar. Un segundo punto importante es temas de capacitación. Hay una serie de fondos que tenemos que tratar de optimizarlos para el desarrollo de las personas, ya sean jóvenes o mayores, buscando elevar el nivel técnico. Un tercer tema que no lo mencioné y me olvidé de ello, es una solución inmediata al colegio. Ahí había un problema de registros, ese problema ya después lo resolveremos, ya hemos dado la instrucción inmediata que se empiece a construir el colegio en la zona, en el terreno que se tiene para tal fin. Ya después veremos cómo solucionar el problema de la carga que existe contra el actual local. Y finalmente, un tema que sí lo mencioné, es referido al agua. Estamos explorando la ampliación de la capacidad de procesamiento de la planta de agua que tenemos en las unidades auxiliares para que eso permita abastecer de agua y en buenas condiciones, no sé si a toda la población, pero aparte de ella, eso es algo que no quiero explayarme porque quiero hacerlo con toda la responsabilidad y seriedad del caso. Pero es algo que sí estamos mirando. Gracias.